Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras solamente mis angustias Y estas palabras son Ay como me gustas Dame tus manos de mi Toma las mías que te voy a contar Las ansias mías Con tres palabras solamente mis angustias Y estas palabras son Como me gustas Bésame Bésame mucho Bésame como si fuera la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mi negro Bésame, bésame como si fuera la última Bésame, bésame mucho permitsлю Bésame, bésame un ángel Bésame un ángel Que tengo miedo De perderte después Quiero tenerte muy cerca y mirarme en tus ojos Estar junto a ti Y mira tal vez que mañana Estar muy lejos, tan lejos de ti Por eso besame Bésame mucho Bésame como si fuera la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte otra Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho